Cuando salió de la América señalé que en Coapa estaban cometiendo un grave error. Y aunque Ricardo Peláez nunca se da mérito de las cosas positivas, el último Gran América lo formó él. No es casualidad su llegada a la Noria en relación con los buenos resultados del equipo. Este Cruz Azul va en serio y no miento. Aunque desde la llegada de Paco Gémez el equipo ya se preocupaba por salir de su mediocridad, es una realidad que el trabajo del directivo es clave. Por ello cuando llegó Pedro Caizinha muchos pensábamos que el problema estaba más arriba, en el sitio donde se forman los planteles, donde se toman decisiones y donde se contrata. Ahí llegó Ricardo Peláez, a quien por cierto en Coapa no lo dejaron ni despedirse del plantel hace más de año y medio. Aquel América fue un equipo que tomó peleando el descenso, en su peor racha de la historia y mismo el que regresó a su grandeza. Por ello cuando llegó a Cruz Azul aseveré que ahora sí era la buena para la máquina. Y aunque para eso falta mucho, el equipo ya está dando señales de fortaleza mental. Ricardo Peláez con su sello característico no se pierde en ningún entrenamiento del primer equipo. Hizo fichajes de gran nivel y a tiempo. Sí señores, a tiempo, no en la fecha 5. Pero la cuestión que considero más importante es que alejó a los promotores del club. Esos que traían al primo de Messi, a Alemao o a Marañao. Ricardo Peláez se acercó a los futbolistas y les transmitió su fórmula para recuperar la credibilidad. Las compras de Elías Hernández y de Roberto Alvarado no fueron golpes de suerte. Digamos que en la máquina gastaban lo mismo pero compraban bultos. Es decir, el promotor le veía la cara al dueño. Y el dueño a la afición. Evidentemente el amigo celeste a su lustro se enamoraba con un beso. Es decir, el liderato. En el presente ya ni eso. Por ello el aficionado de hoy es como el cuarentón o cuarentona que cree que ya no salió ni en la rifa. O sea que chance ni califica. Se acostumbró a la mediocridad de los chicos. Es más, los dioses del bullying dicen que su juego clave es contra el América en la jornada 14. Entonces francamente el Cruz Azulino cambiaría una humillación ante el equipo azul crema por un título de liga. Así la necesidad contra el hambre. No sabemos lo que va a pasar con ese juego ante América que por cierto todavía falta un rato. Tampoco estoy asegurando que este Cruz Azul va a ser campeón este semestre. Pero lo que sí es un hecho es que esta máquina gana los juegos al minuto 90. Se resiste a la derrota e iguala los juegos en tiempo de compensación. Ya juega en el Estadio Azteca donde ganó la mayoría de sus títulos y lo más importante. Está trabajando en todas sus áreas para recuperar la grandeza con un modelo probado. Donde el trabajo mental está siendo clave para eliminar la fragilidad y disfrutar la presión. A Ricardo Peláez en América le costó tres torneos ganar la liga. Nos vemos en unos meses. Quizá para ese tiempo el verbo cruzazulear haya sufrido cambios en su significado. Gracias.